Las filas para la compra de boletos en línea cero de Foro Mazda en la velaria de la Peria Estatal de León estuvieron a reventar. Los Backstreet Boys arrasaron con la venta y ya no hay boletos para primera fila. ¿Pero sabe usted quién otra vez hizo de las suyas? Nada más y nada menos que los revendedores, pues ya hay entradas que las venden hasta en $6,000 pesos. Y es que durante la esperadísima venta en línea, usuarios esperaban emocionados hasta que se enfrentaron a las desconexiones y errores en el sistema. La prometida fila virtual se desmoronaba y las quejas no tardaron en llenar los comentarios en las redes. Los relatos de usuarios que se vieron forzados a reiniciar el proceso de compra solo para encontrarse con la desagradable sorpresa de la agotada disponibilidad se multiplicaron. Desde la cuenta oficial de la feria, el patronato respondía a las quejas con la promesa de solucionar los problemas técnicos. Y así, en menos de una hora, los boletos para los Backstreet Boys se agotaron. Ahora la polémica se ha desatado. Cuando las acusaciones de reventa comenzaron a circular en las redes sociales, la rápida agotación de boletos alimentaba la sospecha de que en algún lugar del ciberespacio, revendedores ya habían asegurado su boletaje. Y es que los revendedores prometieron de todo en las redes sociales. Y como dicen por ahí, en la diña del señor hay de todo. Pues así, como no faltaron los comentarios de la gente pidiendo no fomentar el negocio, también hay otros que piden hasta descuento por más de tres boletos. Mientras otros tantos ya han denunciado prácticas fraudulentas de perfiles que a las pocas horas de adquirir sus boletos en reventa y antes de recibir el boleto, los perfiles mágicamente desaparecieron. A todo esto solo queda decir que si usted aún quiere ir, recordarles que el 85% de las entradas serán gratuitas. Eso sí, prácticamente habrá que acampar. Además, por otro lado, ya veremos también qué derrama económica genera este evento en el municipio de León. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV.